En la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros estaban preocupados por la cantidad de aviones que se estaban perdiendo durante las misiones de combate. Para abordar este problema, los ingenieros militares comenzaron a analizar patrones de daño en aviones que habían sobrevivido a misiones de combate. Descubrieron que ciertas áreas del avión eran más propensas a ser golpeadas por el enemigo, mientras que otras eran menos vulnerables. Basándose en estos hallazgos decidieron reforzar las áreas más vulnerables para aumentar las posibilidades de que los aviones regresaran a salvo. Este enfoque parece tener sentido, ¿verdad? Si fortaleces las partes más vulnerables del avión, es más probable que regrese a salvo. Pero hay un problema. Este enfoque ignora los aviones que no regresaron. Los ingenieros no estaban tomando en cuenta los aviones que fueron derribados durante las misiones y, por lo tanto, no tenían información sobre los patrones de daño en esas áreas del avión. Este fenómeno se conoce como el sesgo de supervivencia. En realidad, deberían reforzar las partes de los aviones que no tenían balas, ya que estos aviones que fueron disparados en esas zonas fueron los que no volvieron. El sesgo de supervivencia es una trampa común en el análisis de datos. Si solo te centras en los datos que sobreviven o que tienen éxito, puedes obtener una imagen incompleta de la situación real. Y esto puede llevar a conclusiones erróneas o decisiones equivocadas. Pero este fenómeno no solo ocurre en la guerra, también puede ocurrir en muchos otros campos. En las inversiones, por ejemplo, como solo centrarse en las empresas que han funcionado, ignorando las empresas que no han ido bien. O en la ciencia, en experimentos donde solo miramos los resultados de éxito y no los que fallaron. Esto también es aplicable a crear modelos de Machine Learning usando solo datos, por ejemplo, de nuestros clientes activos. Y olvidando a los que se han dado de baja. O en el fraude, solo centrándonos en transacciones fraudulentas que burlaron nuestro sistema e ignorando las que no fueron fraudulentas. Hay que tener en cuenta este sesgo y no centrarse solo en los resultados exitosos o los que sobreviven. Es muy importante tener en cuenta el sesgo de supervivencia al analizar datos y buscar una imagen completa de la situación real. Así que, la próxima vez que estés analizando datos, recuerda el sesgo de supervivencia. Piensa en los aviones. No te centres solo en los datos que sobreviven, sino también toma en cuenta los que no lo hacen para obtener una imagen completa y precisa de la situación. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal para ver más vídeos como este. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!